El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibió en horas de la tarde de este jueves al excelentísimo señor Yoshiro Mori, ex primer ministro de Japón, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país. Durante el cordial encuentro, Raúl y Mori constataron con satisfacción la marcha de los vínculos entre ambos países y la posibilidad de ampliar los intercambios, especialmente en la esfera deportiva. El visitante, quien preside el Consejo Ejecutivo para la promoción de la candidatura de Tokio a las Olimpiadas 2020, se interesó por el desarrollo del béisbol y el fútbol en Cuba. Por su parte, el presidente cubano agradeció la permanente contribución del político japonés al avance de las relaciones bilaterales. Participaron además el excelentísimo señor Hiroshi Sato, embajador de Japón en Cuba, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores.